Bienvenidos a un nuevo Peque Diario. Hoy vamos a hablar de cuando vinieron a clase unos perros policías y de la excursión a la granja escuela. Bueno, espero que os guste. De excursión a la granja escuela. Hola amigos, ¿qué tal? Somos Lidia y Lorena. Hoy os vamos a contar la excursión que hicimos a la granja escuela. A la excursión fuimos todo quinto de primario. En la excursión vimos conejos, cerdos, gallinas, burros, vacas, ovejas, muchos tipos de árboles diferentes y muchas otras cosas. Allí pasamos dos días y una noche. Comimos en un comedor muy grande con niños del instituto. Los monitores que tuvimos durante la excursión fueron Eli, Sergio y Carmen. Con ellos hicimos un montón de actividades. Hicimos equilibrios, plantación, panadería, vimos un espectáculo de magia e hicimos un montón de cosas divertidas. Por la noche dormimos en habitaciones de dos o de tres y las profesoras en habitaciones individuales. Fue una excursión divertidísima a la granja escuela de Monte Aragón, Huesca. Yo opino de lo mismo. Fue divertidísimo. Adiós. Fue divertidísimo. 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 It's gonna show up Y vimos cómo eran los huevos de cada una de ellas Nos enseñaron ovejas y un monitor cogió un corderito para enseñarnos cómo se comunicaban entre sí También dimos de comer a las vacas y por último les dimos de comer a los burros zanahorias Nos contaron que estaban en peligro de extinción Un saludo de Daniela y Laura Adiós ¡Gracias! 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 de magia que tuvimos en la granja escuela. El mago se llamaba Elí. Primero nos hizo unos trucos de magia. Estuvo muy entretenido porque luego nos explicó cómo se hacían los trucos. Todos los entendimos. Es verdad que no se tienen que revelar los trucos, pero él nos los explicó. Os vamos a contar dos trucos de magia. Primero hizo aparecer una botella escondida en el abrigo. Después, de repente, de la mano sacó una paloma y por último nos dejó tocar la paloma. Espero que os haya gustado, Lucía y Asier. Adiós. En el colegio no están prohibidos los perros. Hola, somos Jorge y Sergio. El 31 de mayo del 2016 al colegio Jerónimo Blancas y Tomás vinieron unos policías con perros. Nos dijeron cómo se llamaban los perros. Neo, Trebol, Sakal, etc. Todos eran pastores alemanes o labradores. Nos hicieron unos cuantos trucos. Saltar por un no de fuego. Hicieron una carrera entre Neo y Sakal. Recorrieron circuitos. Nos enseñaron cómo buscaban los perros las drogas. E incluso un policía nos enseñó cómo atacaban a los ladrones. Se vistió de ladrón, fingió robar un bolso y disparar con una pistola de verdad. Y el perro, policía, le atacó. El policía tenía una protección para no hacerse daño. Mi opinión ha sido que me han encantado los perros y sobre todo los labradores. Y además nos perdimos clases. Fueron súper chulos. Adiós. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado este pequediario y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Los animales. Hola amigos de todo el mundo. Somos las reporteras Daniela y Laura. En esta noticia os vamos a hablar de una visita que hicimos a una granja escuela de Huesca. En la visita vimos todos los animales que había en la granja. Lo primero que vimos fueron los conejitos. Había algunos que eran muy graciosos porque daban saltos. Luego vimos un cerdito. Nos dejaron tocar su pelo y parecía paja. También vimos muchos tipos de aves como gallinas, ocas, perdices, etc. Y vimos como eran los huevos de cada uno de ellas. Nos enseñaron abejas y un monitor cogió un cerdito. Y bueno, que es cordero, no cerdito. ¡Suscríbete al canal!